la verdad es que no sé si arrancará después de haberle hecho este trap y la cpu por nada lo probamos muy buenas viejones bienvenidos a mi canal cómo os quedaríais si os dijera que si coge es un trocito de cinta aislante y si lo pegáis de cierta manera a un procesador como este podéis hacer que se acelere y que se dispare la velocidad queréis ver cómo se hace es muy curioso venga vamos para allá el experimento maquiavélico que vamos a hacer hoy lo haremos con un pc que es un viejo conocido de todos vosotros sobre todo los que me seguís se trata de una máquina que ya saqué en el canal en dos vídeos el primero de todos era el vídeo que en el que transforme un pentium 4 en pc gamer en el cual modifique la bios de la placa base que llevaba para que aceptara un procesador intel shion de aliexpress os dejó aquí arriba el link a ese vídeo para que lo veáis luego si os apetece y además también saqué este ordenador en el vídeo aquel que os mostré como un pentium 4 con windows 7 podía jugar a juegos actuales vía streaming con geforce now os dejo aquí arriba el link por si acaso queréis verlo como recordaréis en esa máquina el último procesador que le puse era un 20 un 4 de socket 775 con el cual a día de hoy obviamente pues un poco se puede hacer no podemos jugar si no es un servicio de streaming como el que mostré la placada se que lleva esta máquina es una asus p5 q una placa base para cpu socket 775 que soporta desde pentium 4 hasta procesadores quad core como el que os vamos a trastear hoy que nosotros que el intel core 2 quad q 6600 una cpu muy molona que me ha costado 10 euros de segunda mano y que puede dar mucho de sí la verdad es que la plataforma 775 es mi favorita para hacer experimentos por lo versátil que es y la variedad de cpu que le podemos llegar a poner de hecho como ya sabéis le llega a poner un intel xeon de aliexpress para crear un pc gaming low cost pero en el la máquina mediante una modificación muy fácil de hacerle a cpu la tang haremos para que vaya un poquito más rápido y de paso probaremos hasta donde puede llegar jugando con juegos actuales la cpu core 2 4 q 6600 se trata de un procesador de socket 775 lanzado en 2007 el momento de hacer este vídeo tiene ya 14 años casi nada es un procesador que está fabricado en 65 nanómetros tiene únicamente cuatro núcleos y cuatro hilos corre a la velocidad de 2,4 gigahercios y tiene 8 megas de que se nivel 2 su fsb es 1066 megahercios y ésta amiguitos viejoners es la clave del truco que vamos a usar un truco que por cierto no es nada nuevo se lleva haciendo desde hace muchísimos años si buscáis un poquito por google veréis referencias a él desde hace mucho tiempo es el denominado ves el mod gracias al cual desbloquearemos la frecuencia del bus del procesador de 1066 a 1333 con lo que este procesador incrementará su velocidad de 2,4 gigahercios a 3 gigahercios y ojo lo que tiene interesante el truco que voy a hacer es que no se necesita hacer ningún cambio a nivel de bios de la placa base cierto es que hay placas base de la época que nos permitían hacer este tipo de triquiñuelas pero con este truco podemos hacerlo independientemente de que la placa permite overclock o no mientras soporte el q6600 debería funcionar eso sí para hacer estas cosas siempre sumimos riesgos como por ejemplo que la cpu consuma más energía y se caliente más o bien que fuerce algunos componentes de la placa base como las vrm es que si tienes una placa base de calidad como la mía y todo está bien refrigerado no deberíais tener problemas así que avisaos que dais en mi caso usaremos este ventilador cool el máster para refrigerar lo al cual le pongo pasta térmica noctua y la verdad es que medio genial incluso con lesión que le puse os dejaré el link de compra de este disipador en la descripción del vídeo por si acaso os interesa a esta máquina de pruebas aparte del q6600 le he puesto una gráfica gtx 1060 con la que a día de hoy todavía podemos conseguir grandes cosas os lo aseguro como veis arrancamos la máquina con esta configuración dentro de la bios podemos ver el nombre del procesador y que corre a 2,4 gigahercios por aquí vemos la velocidad del frontside bus que es por defecto en 1066 le he puesto 8 gigas de ram ddr2 en dual channel que forma parte de las donaciones de hardware que me hacéis de vez en cuando y nada con este máquina y windows 10 instalado vemos qué tal responde con las pruebas que le voy a hacer comenzaremos con los test sintéticos con cine bench r15 nos da una puntuación de 232 una puntuación baja si lo comparamos con otros procesadores que he traído al canal o por ejemplo con mi raíz en 2700 x como veis está en primera posición muy distanciado con cine bench r20 que es un test que aprovechan más los núcleos de los procesadores tenemos una puntuación de 395 como curiosidad he medido la potencia eléctrica consumida por este pc mientras hacía esta prueba y me ha dado unos 127 vatios aproximadamente estaba probando también el programa cpu z que también mide el rendimiento y fijaos aquí nos indica el fsb el procesador corre a 1066 mega gracios luego esto ya lo veréis cómo cambiará después del trap y una vez ejecutado este test del test de rendimiento que ya el programa vemos que nos da 208 mononúcleo y 825 en multinúcleo y bueno visto esto pasamos a ver juegos a ver cómo se comporta con doom de 2016 a 1080 de resolución con calidad todo en media en los momentos de más jaleo oscila la tasa de fps de entre 30 40 más o menos es una tasa fps es que bueno es más o menos decente para jugar aunque en este tipo de juegos siempre es más recomendable llegar a los 60 fps siempre que se pueda todos los núcleos de la cpu van a 2,4 gigahercios y están al cien por cien y la gráfica pues no llega al cien por cien obviamente porque la cpu pues no no da la talla cosa totalmente normal la gtx 1060 que le he puesto es una gráfica muy posterior al procesador con crisis remastered a resolución 1280 x 1024 con toda en baja nos da una tasa de fps en esta pantalla del principio de unos 30 40 más o menos aunque pega bajones muy a menudo está claro que la pobre cpu no da la talla como podéis ver probando gta 5 a 1080 a resolución en calidad normal estamos entre los 30 y 40 fps también pegando algún tirón que otro las cpu lloran por las esquinas van a full como podéis ver y como pasa en los juegos que hemos probado si probamos con fortnite en calidad media a 1080 en exterior se mueve unos 40 fps es más o menos aunque sube un poco la tasa de frames cuando estamos en edificios cerrados y estamos como siempre pues con los cuatro núcleos a cien por cien y la gráfica muy descansada está claro que la 1060 se desaprovechan esta máquina pero ojo la he puesto a propósito para que se note lo que vamos a hacer en la cpu por último he probado el test de rendimiento de shadow the townrider lo configurado a 1080 con la calidad que veis este juego es bastante demandante a nivel de cpu y gpu y bueno cuando acaba el test nos da una media de unos 27 fps está claro que a esta máquina le cuesta alcanzar una tasa de fps es alta en este juego una vez probado todos como veis no rinde nada mal está maquinado con un procesador de 2007 aunque sí es cierto que la cpu hace cuello botella la gráfica así que llegó el momento de hacerle el trap y al procesador así conseguimos algo más antes nada aclarar que este truco funciona con este procesador core 2 4 u 6600 y alguno más del mismo socket y similar a este os recomiendo que busquéis info por foros antes de probarlo si no tenéis la misma cpu que voy a cacharrear yo el truque básicamente consiste en cortar un trocito de cinta aislante como este que veis es cinta aislante normal no recomiendo cinta americana porque tendría más grosor una vez cortado el trocito taparemos este pin que veis aquí en la cpu el pin exacto para que os quede bien claro es este pin que marcó con la flecha está justo debajo de la muesca que llevará cpu en esta esquina no tienen pérdida y bueno una vez hecho el truco volvemos a montar el procesador montamos la máquina y volvemos a hacer las pruebas a ver qué ha pasado la verdad es que no sé si arrancará después de haberle hecho este trap y la cpu por nada lo probamos y va arrancó pero el mensaje de la bios ya nos indica la velocidad nueva que lleva si entramos dentro de bios y podemos ver que realmente es así el procesador ahora ha incrementado la velocidad aunque aquí indique la velocidad anterior entiendo que esta información que veis debe ser un campo de texto informativo que la bios interpreta por el modelo cpu pero lo importante que es la velocidad real del procesador ha cambiado a 3 gigahercios pero yo creo que esto lo mejor es verlo desde windows 10 con el cpu z como podéis ver la frecuencia del fsb se ha incrementado a 1.333 por lo que la cpu ha sido tangada correctamente el test de herramienta de cpu z nos daba estos valores que veis pues con la cpu trapicheada con cinta aislante tenemos un incremento pasamos a tener 260 puntos en la prueba en mononúcleo y 1034 en multinúcleo haciendo las mismas pruebas que antes con cinebench r15 el resultado es más raro que john viejunner confesándose en una iglesia nos da un valor prácticamente igual que con la cpu sin tangar sin embargo con cinebench r20 sí que hay más diferencia además he vuelto a mirar la potencia eléctrica consumida por el equipo mientras está ejecutando el cinebench y como veis consume 138 vatios le hace que la cpu vaya más rápida es decir hacer overclock obviamente pues hace que consuma más electricidad pero realmente este incremento de velocidad se notará en juegos vamos a verlo con doom con la misma configuración de antes teníamos una tasa de frames de 30 40 pues ahora tenemos tasas cercanas a los 50 incluso a ratos nos acercamos a los 60 está claro que podemos aprovechar un poco más la gráfica con esta potencia de cpu extra que le hemos dado al procesador pero ojo tenemos un incremento de temperatura de 5 grados en los núcleos esto es típico estamos haciendo overclock de la cpu por tanto se calienta más con crisis remastered teníamos antes unos 30 40 fps y ahora estamos por encima de los 50 va un poco más suelto el juego aunque sigue teniendo algún bajón de vez en cuando se cumple lo mismo que con el juego anterior unos 10 fps es más con la tangación que le hemos hecho la cpu y lo mismo pasa con gta 5 teníamos 30 40 fps y ahora tenemos entre 40 y 50 y por supuesto también tenemos incremento en la temperatura esto pasa en todos los juegos es común la verdad es que estoy muy contento con este ventilador rinde genial para hacer experimentos como éste si volvemos a probar fornay como podéis ver sí que incrementamos los fps va bastante mejor el juego está claro que hemos mejorado el rendimiento de la máquina con la cinta aislante pero si quisiéramos sacarle todo el partido posible a esta gráfica tendríamos que ponerle una cpu mucho más actual que la que lleva por último he probado el shadow of the town rider y nos da 30 fps de media en este caso sí que no hemos notado tanto el incremento como en otros juegos la conclusión que podemos sacar con la prueba que hemos hecho es que hemos incrementado un 25% la velocidad del fsb de lo que es el procesador y esto nos ha hecho ganar bastantes fps en todos los juegos eso sí incrementando temperatura y consumo eléctrico pero bueno no demasiado la verdad es que yo creo que merecido la pena el trap y venga dijo uners nos vemos el próximo vídeo hasta luego lucas